¿Cuál es el balance que hace el examen, la prueba que se ha dado para los maestros recientemente? Bueno, yo creo que la ciudadanía sabe que 180.000 maestros que hayan asistido a evaluarse para poder acceder a una plaza de contrato y nombramiento es un logro importante. Y yo espero que a los 2.700 profesores que están previsos también lo hagan con confianza, con serenidad, confiando en que es un proceso transparente, justo, técnico, y que a partir de ahí van a poder, en base a sus méritos, acceder a una plaza de contrato y nombramiento. ¿Cómo han evaluado este tema? En algunos casos se ha presentado que se conoció la prueba antes, que hubo suplantaciones. ¿Cómo están viendo ustedes eso en el Ministerio? La prueba se conoció antes, ¿por qué no la publicaron antes? Supuestas pruebas se han publicado después de haberla aplicado. Y quienes conocemos esta prueba se puede filtrar por el baño, por una ventana, la pueden sacar, si es que fuera. Si la conocían, ¿por qué no la informaron antes de aplicarse la prueba la noche anterior, el día anterior? Y creo que hubiera sido importante. Después ya no tiene sentido. ¿Y sobre el tema de las suplantaciones que han habido en algunos lados? Bueno, hay 16 personas que están en manos del Poder Judicial y espero que se apliquen las acciones que corresponden. Gracias. 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 Gracias.